Un choque por alcance entre dos transportes urbanos dejó más de 10 lesionados en la avenida Garzazada, al sur de su cruce con Alfonso Reyes, frente a la plaza Garzazada, al sur de la ciudad. El accidente se registró alrededor de las 11 horas, en la circulación de norte a sur de Garzazada, y las unidades involucradas son una ruta San Ángel Económico 22 y un Metrobús 405. Ambas unidades quedaron en el carril lateral de la arteria. Los hechos se dan luego de que el día de ayer se registraron otros dos choques de camiones, uno en Reforma y Juárez, y el otro en Villagrán y Ruperto Martínez, en el centro de Monterrey. Por ejemplo, digamos que debería traer la alta, pero si yo hubiera bajado la alta, por ejemplo, ¿te puedes parar el parto? Sí, es que fue ayer, ¿no? Sí, fue ayer, sí. Ya estaba muy fuera. Hasta ahí ya. Bueno, ahorita regreso. Ahorita me dice sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno. 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 Gracias por ver el video